¿Qué grandes bailarines, bailarinas, sobre todo bailarinas estamos viendo esta tarde? Pero es el momento de ver a uno de ellos, al bailarín que tenemos aquí con todos nosotros, Guillermo Nassim, que pertenece al ballet de la compañía que hemos estado viendo antes, de Valencia. Y quiero recibirle con un fortísimo aplauso porque se lo merece, claro que sí. Gracias. 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 Gracias.